Música 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 El día de hoy te encontré, del día de hoy te amore, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida. No te he visto en el pecho, mucho yo te quiero, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida. No te he visto en el pecho, mucho yo te quiero, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida. No te he visto en el pecho, mucho yo te quiero, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida, que te hagas de tu vida.